Cama 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 León Yo soy el camaleón Cama 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 León Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama 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 León Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo amarillo en mi color Si me anda buscando no quiero que me encuentren, desparente también soy Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo amarillo en mi color Si me anda buscando no quiero que me encuentren, desparente también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo en mi color Si me anda buscando no quiero que me encuentren Tres pantes también soy Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo en mi color Si me anda buscando no quiero que me encuentren Tres pantes también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Una carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas que no te voy a olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo De los ardientes besos que no supimos dar Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Estás lejos Yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño Viven en ti no más Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes Y que tú me contestes Para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Y ahora vamos a bailar El camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo Oye, oye Gózalo, mami Dime que te gusta, mami Esto que traigo está bien sabroso Dime que te gusta, mami Lo que traigo es maravilloso Dime que te gusta, mami Dime que te gusta, nena Esto que ahora tú estás bailando Espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón 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 Este ritmo está a una traigo mami Este ritmo está a cabo yo Este ritmo está a una traigo mami Este mismo está chamocho Y divertir, mami, y divertir 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 ¡Uepa, uepa! ¿Eres caramelo? Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo 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 Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Cuando buscaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del máximo sin la pedir su mano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero se quinta de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un siremito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Tuvimos un siremito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Netuno Se me cruzaban que no vienen de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un siremito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Tuvimos un siremito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Tuvimos un siremito justo al año de casados Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Netuno Se me cruzaban que no vienen de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un siremito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Tuvimos un siremito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Tuvimos un siremito justo al año de casados Tevimos un siremito justo al año de casados Tuvimos un siremito justo al año de casados ¡Esta! 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 Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Que tiqui tiqui tiquita Que tiqui tiqui tiquita Que tiqui tiqui tiquita Que tiqui tiqui tiquita Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y luego hace como matraca Que traca, 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 traca Que traca, traca, traca Que traca, 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 traca Música Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Que tiqui tiqui tiquita Que tiqui tiqui tiquita ¡Suscríbete! 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 Están todas contentas, y vas a dejarlas a todas sonriendo Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo Yo estoy preocupado, hoy abogado quiero que me escuche Estoy acabado, y es de tanto amor Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para concesión, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias, y a la cruel de amparo nada por infiel Y en mi testamento que ahora formulé, ibas a dejarlas a todas contentas Y en mi testamento que ahora formulé, ibas a dejarlas a todas gozando Y en mi testamento que ahora formulé, ibas a dejarlas a todas Señorita se pasó varios saltos, lo que lleva usted mucha prisa, verdad Perdónenle, voy a fraccionar sus papeles por favor Oiga gente de tránsito, dígame Oiga gente de tránsito, fíjese bien lo que le voy a decir Le escucho Oiga gente de tránsito, no somos la gelasio Claro que no No me cobre la ingresión ¿Por qué? Porque soy influyente Oiga gente de tránsito Dígame Dígame Oiga gente de tránsito ¿Qué pasó? No le estoy diciendo Oiga gente de tránsito, se cree muy tigrillo Claro que sí Que no me cobre la ingresión Claro, ¿por qué? Porque yo soy la comadre del compadre de la hermana de la esposa del gobernador ¿Qué tal? Más ojo Y también soy la cuñada de un amigo de un novio de la criada de mi general ¿Cuál general? Y ahí usted dirá Si quiere arriesgar Pues no vaya a ser que mañana sin chamba usted pueda quitar ¡Ah caray! O si quiere usted Vamos a arreglar Y si no pago la multa esta cumbia sabrosa nos vamos a bailar ¡Miren! Señorita Señorita Aquí tiene su infracción No, ¿me cobró la infracción? Claro que sí Y la cumbia la bailamos con los tigrillos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y con lila y su perla del mar ¡Pero si soy influyente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si, 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 si ¡Ajú! Música 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 Baila Felicia Música Música Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quién llegó La güera Salomé Que el ritmo de esta cumbia la güera está bailando Hay que sabroso baila todo le están mirando Mi padre mira como ella mueve la cintura Pero hasta que esta güera le sobra sabrosura Música Y le sobra Sabrosura Sabrosura Música Música Y nos pasamos de sabor Música Fito Olivares y la pura sabrosura Música 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 Con los tiquirillos Música 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 Ay, eres una chica muy bonita, cuando se mueve tu cinturita, hasta mi corazón me palpita Ay, si algo te sobra me hace hermosura, pero me gusta más tu cintura, corazoncito le digo yo Ay, 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 que bonito, que bonito tu corazoncito Ay, 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 que bonito, que bonito tu corazoncito Ay, 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 que bonito, que bonito tu corazoncito Ay, 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 que bonito, que bonito tu corazoncito Ay, 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 que bonito, que bonito tu corazoncito Fíjate como se mueve mi gatito bailarín Fíjate como se mueve sus patitas de arlojil Su colita se le mueve mi gatito bailarín Y maúya cuando escucha esta charanga y que te pica El maúya por las noches cuando quiere ir a bailar Y le gusta ir a los bailes y charanga bailarín Y con todas las gatitas se le gusta ir a bailarín Porque mueve sus patitas y este va a disfrutar El maúya se baila así y todo va a divertir El maúya se baila así y nadie se puede resistir El maúya se baila así y todo va a divertir El maúya se baila así y nadie se puede resistir Fíjate como se mueve mi gatito bailarín Fíjate como se mueve sus patitas de arlojil Su colita se le mueve mi gatito bailarín Y maúya cuando escucha esta charanga y que te pica El maúya por las noches cuando quiere ir a bailar Y le gustarán los bailes y charanga bailarín Y con todas las gatitas se le gusta ir a bailarín Porque mueve sus patitas y este va a disfrutar El maúya se baila así y todo va a divertir El maúya se baila así y nadie se puede resistir El maúya se baila así y nadie se puede resistir Sube, 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 gatito, sube El maúya se baila así y todo va a divertir El maúya se baila así y nadie se puede resistir El maúya se baila así y nadie se puede resistir ¡Ejepa! ¡Siva! Pelotero en la bola Sigue, que sigue, sigue la bola Que mira, que mira, que mira la bola Se va, se va, se va la bola Que se pare la bola Mira pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Presentando al cumbiandero mayor José Luis Beltrán JLB y compañía calvinILLO Abanico, abanico, abanico Abaniquito de areal Mira bien mi abaniquito Abaniquito de areal Sopla bien mi abaniquitos Abaniquito de areal Cómo sopla mi abanico Abaniquito de areal Se me rompió el abanico Abaniquito de areal Que siga la bola Rorita por la primera Rorita por la segunda Jugate hit and run Mira a pelotero que se pae la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Bonito Y goza El sabor Rumbero, rumbero, rumbero El de la rumba soy yo Como suena mi rumbita El de la rumba soy yo Baila, baila mi rumbita El de la rumba soy yo Rumbero, rumbero, ven a bailar El de la rumba soy yo Ven y baila mi rumbita El de la rumba soy yo Que siga la bola Sigue, sigue, sigue la bola Se va, se va, se va la bola Mira a pelotero que se pare la bola Con ambiente Mis tibillos Mis tibillos Ay mamá me enamoré Ven y baila mi rumbita Ay mamá me enamoré Qué loco Tiene ternura Tiene ternura y a mí Me ha contagiado de su locura Si me ves soñando Si me ves soñando Haces que despierta Si me ves bailando Es que estoy de fiesta Si me ves soñando Si me ves soñando Haces que despierta Si me ves bailando Es que estoy de fiesta Mamá ven te contaré Ay mamá me enamoré Tan loco El manito me alzapó Que entró en mi vida Tiene ternura y a mí Me ha contagiado de su locura Si me ves soñando Haces que despierta Si me ves bailando Es que estoy de fiesta Si me ves soñando Haces que despierta Haces que despierta Haces que despierta Haces que despierta Jejefo ¿Qué pasó? Yo no sé Lo que tiene esa mujer Hice un pleito y se peleó Con seis que conozco yo Le tocó la de perder Le torcieron todo el pie Pobrecita, pobrecita Gritaba Ya, 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 ya Le tumbaron la peluca Y empezó a gritar Contoneras, cuca, la loca Juana, la fumada La chula, la mariana Sirven para nada Chiquilla, cariñosa La coloreteada Y todas las demás Y desde allá en la escabuila Los hermanos parrón Adelante don Joaquín Hombre, claro ¿Qué pasó? Yo no sé Lo que tiene esa mujer Hice un pleito y se peleó Hice un pleito y se peleó Con seis que conozco yo Le tocó la de perder Le torcieron todo el pie Pobrecita, pobrecita Gritaba Ya, 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 ya Le tumbaron la peluca Y empezó a gritar Contoneras, cuca, la loca Para la cubana A la chula y la mariana No sirven para nada La chiquilla, cariñosa La coloreteada Y todas las demás Panchoneras, cuca, la loca Para la cubana A la chula y la mariana No sirven para nada La chiquilla, cariñosa La coloreteada Y todas las demás Llegale Llegale, Jorge Llegale con la acordeona Y yo, yo Voy, voy Y siguen escuchando La música de Los Tidrillos Ah, claro Con el saborcito, mi negra Ah, claro Montoneras, cuca, la loca Juana, la cubana A la chula y la mariana No sirven para nada La chiquilla, cariñosa La coloreteada Y todas las demás Montoneras, cuca, la loca Juana, la cubana A la chula y la mariana No sirven para nada La chiquilla, cariñosa La coloreteada Y todas las demás Montoneras, cuca, la loca Juana, la cubana A la chula y la mariana No sirven para nada La chiquilla, cariñosa La coloreteada Y todas las demás Yo quiero bailar Yo quiero bailar con mi morena Solito bajo la luna llena Yo quiero bailar con mi morena Solito bajo la luna llena Y con el ritmo de guacharaca Darle unos besitos a mi franca Y con el ritmo de guacharaca Darle unos besitos a mi franca Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y con mi morena yo la noche disfrutar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y con mi morena yo la noche pa' rambear Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y con mi morena yo la noche disfrutar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y con mi morena yo la noche pa' rambear Pero caballero, que clase de morena que me tiene loco Y antes de que solo se acaricie, baila pegaditos en la playa Y antes de que solo se acaricie, baila pegaditos en la playa Y bailando esta bonita cumbia, cometerle amor a mi mulata Y bailando esta bonita cumbia, cometerle amor a mi mulata Y yo quiero bailar, yo quiero gozar, y con mi morena yo la noche disfrutar Yo quiero bailar, yo quiero gozar, y con mi morena yo la noche pa' rantear Yo quiero bailar, yo quiero gozar, y con mi morena yo la noche disfrutar Yo quiero bailar, yo quiero gozar, y con mi morena yo la noche pa' rantear El bárbaro del bajo sexto ¡Gol! Yo quiero bailar, yo quiero gozar, y con mi morena yo la noche disfrutar Yo quiero bailar, yo quiero gozar, y con mi morena yo la noche disfrutar Yo quiero bailar, yo quiero gozar, y con mi morena yo la noche pa' rantear ¡Claro que sí! Al principio me gustabas por tu linda cabellera Pero no pensé que fueras una chica tan coqueta En la pista de riqueza me fijé mientras bailabas Que miré que coqueteabas con los chavos de la orquesta Me dijeron que te vieron salir con Rigo Tobar Y luego que con Adán del grupo Renacimiento Y que luego te miraron bailar con Ramón Ayala Y después con Relio Reina te prometió casamiento Y por eso no te quiero buena Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero buena Porque dicen que eres musiquera De esa güera Yo la vi también Con Argelio De Tamite Cántesela compadre A mí no me gusta el cuento Pero alguien me platicó Que tu novio te dejó por andar de musiquera Dicen que andabas pegando con uno de los caretes Pues así lo comprometes a que el divorcio pidiera Ya ves que todo se sabe Me di cuenta sin querer Cuando estuve en Monterrey Y me platicó Don Emilio Y que hablaste a California con los tigueres del norte Porque tú querías con Jorge un contrato a domicilio Y por eso no te quiero buena Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero buena Porque dicen que eres musiquera Un saludo para todas las musiqueras Parte de Tamitex y tiguerillos Y por eso no te quiero buena Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero buena Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero buena Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero, güera, porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero, güera, porque dicen que eres musiquera Como watch marciano es una cosa espantosa, quieres escabecharte casi cualquier cosa No es el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara a mi reina que tú has de querer ¿Por qué? Me convierto en marciano, oh, 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 no sé ni cómo me llamo, oh, oh, oh A veces no puedo ni dormir, oh, 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 buen marciano Voy caminando por las calles de noche, no creo que ningún humano sospeche Pensamientos marcianos invaden mi mente, el planeta es mío con todo y su gente Porque me convierto en marciano, oh, 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 no sé ni cómo me llamo, oh, oh, oh A veces no puedo ni dormir, oh, 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 el marciano me fue a convertir Me fue a convertir, me fue a comer vidia, me fue a comer vidia El bárbaro del bajo cesto Me convierto en marciano, oh, 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 no sé ni cómo me llamo, oh, 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 díganme cómo me llamo Oh, 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 me llamaba Ismael 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 ¿Qué, compadre? ¿Ya viste, compadre? ¿Qué pasó, compadre? La sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en el ala en un vuelo de taca que quiere entrar Auiui La sopa de hongos que te hace ver al marciano Me convierto en marciano, oh, 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 no sé ni cómo me llamo, oh, 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 oh A veces no puedo ni dormir, oh, 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 buen marciano Señoras y señores, aquí con su permiso Voy a meter mi cuchara con los Little Chikers Oigan mis tigrillos, denme chanza ¿no? Primero mi compañero, viene de ahí Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo pegajoso y sabrosito Se baila, la quita y pegadito Vamos ya a bailar los brincaditos Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo sabroso es Tongo, 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 ñajito Tongo, 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 ñajito Tongo, ñajito, tongo, ñajito Y lo vuelo en la calle, tongo, ñajito Lo vuelo en el coche, tongo, ñajito Por supuesto que en el baile Tongo, ñajito Lo vuelo en la escuela Tongo, ñajito Tongo, 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 ñajito Tongo, ñajito, tongo, 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 őaíjito Tongo, ñajito, tongo, őaíjito No, 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 no Oigan si queridos están pesados, compadre Bueno Ven, mi amor, tenemos un nuevo ritmo Un ritmo que es sabrosito Se baila de cerco y pegadito Vamos ya a bailar loncaíto Ven, mi amor, tenemos un nuevo ritmo Un ritmo que es sabroso es Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, Tongo ñaíto y lo bailo en la calle, Tongo ñaíto lo bailo en el coche, Tongo ñaíto por lo supuesto que en el baile, Tongo ñaíto lo bailo en todas partes, Tongo ñaíto Tongo, 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 tongo niaguito, tongo niaguito, tongo niaguito Tongo, 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 tongo niaguito, tongo niaguito, tongo niaguito Y en serio muchachos, muy amables queridos tigrillos por esta invitación Se las agradezco mucho compadre de veras que se hayan fijado en esta rola que para nosotros es tan importante El salidor Juan Carlos Pérez les dice ¡Fuerza tigrillos! No bailo en la playa, tongo niaguito, cuando espero en los camiones, tongo niaguito Con los de Mr. Chimo, tongo niaguito, y también con mis tigrillos Ay, esta chica ya me trae el encargo, se me cae y yo la vuelvo a recoger Esta feita media rota, me la tiran y la vuelvo a recoger Ay, todos dicen que tiré mi chaca, pero yo no quiero y no lo voy a hacer Y es que ya la veo re bonita, mi chacita se que es todo mi querer Y aunque estés re vieja, y aunque estés re fe, y aunque estés mateada y re traqueada Si, si, si Ay, todos dicen que tiré mi chaca, pero yo no quiero y no lo voy a hacer Y es que ya la veo re bonita, mi chacita se que es todo mi querer Y aunque estés re vieja, y aunque estés mateada y re traqueada Y aunque estés re vieja, y aunque estés mateada y re traqueada Y aunque estés re vieja, y aunque estés mateada y re traqueada Y aunque estés re vieja, y aunque estés mateada y re traqueada Y aunque estés re vieja, y aunque estés mateada y re traqueada Jepa, Jepa 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 La fiera que tengo en casa, tiene la cara de león Comiendo no hay quien le gane, come más que un pelotón El chisme es la primera, habla más de un locutor Tiene patas de elefante y la panza de acordeón Aguas, que ahí viene esta fiera Cuidado, cuidado, con quien se van a casar Porque si se dejan, la fiera los va a arañar Cuidado, cuidado, con quien se van a casar Porque si se dejan, la fiera los va a arañar La fiera que tengo en casa, tiene la cara de león Comiendo no hay quien le gane, come más que un pelotón El chisme es la primera, habla más de un locutor Tiene patas de elefante y la panza de acordeón Y esos son mis tigríos de San Nicolás del Garza Nuevo León Cuidado, cuidado, con quien se van a casar Porque si se dejan, la fiera los va a arañar Cuidado, cuidado, con quien se van a casar Porque si se dejan, la fiera los va a arañar ¡Jeje, pa! ¡Jeje, pa! ¡Jeje, pa! Hay una chiquilla que me gusta como baila Cuando ella se mueve yo me lleno de emoción Hay una chiquilla que me gusta como baila Muévelo, muévelo le digo yo Y cuando me mira mueve más su cinturita Se le mira que le gusta el baile en el cajón Y cuando me mira mueve más su cinturita Muévelo, muévelo le digo yo A mi me gusta como se mueve su cuchi cuchi Lo quiero yo Hay como mueve tu cuchi cuchi Muévelo, muévelo le digo yo A mi me gusta como se mueve su cuchi cuchi Lo quiero yo Hay como mueve tu cuchi cuchi Muévelo, muévelo le digo yo Hay una chiquilla que me gusta como baila Cuando ella se mueve yo me lleno de emoción Hay una chiquilla que me gusta como baila Muévelo, muévelo le digo yo Y cuando me mira mueve más su cinturita Se le mira que le gusta el baile del cajón Y cuando me mira mueve más su cinturita Muévelo, muévelo le digo yo A mí me gusta como se mueve su cuchi cuchi Lo quiero yo Hay como mueve tu cuchi cuchi Muévelo, muévelo le digo yo A mí me gusta como se mueve su cuchi cuchi Lo quiero yo Hay como mueve tu cuchi cuchi Muévelo, muévelo le digo yo A mi me gusta como se mueve su cuchi cuchi lo quiero yo Es como mueve su cuchi cuchi, muévelo, muévelo le digo yo Chepa 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 Y esta es la historia de una muchacha que era muy ética, perética, peren, perética, pelada, peluda, pero bien pompuda Pelada, peluda, pero bien pompuda Pelada, peluda, pero bien pompuda Y se casó con un muchacho que era muy ético, perético, peren, perético, pelado, peludo, pero bien pompudo Pelado, peludo, pero bien pompudo Y tuvieron muchos hijitos que eran muy éticos, peréticos, peren, peréticos, pelados, peludos, pero bien pompudo Pelados, peludos, pero bien pompudos Pelados, peludos, pero bien pompudos Y esta fue la historia de la familia que era muy ética, perética, peren, perética, pelada, peluda, pero bien pompuda Pelada, peluda, pero bien pompuda Pelada, peluda, pero bien pompuda Pelada, peluda, peluda, pero bien pompudo Aguascatán Oiganlo bien, este es el nuevo pasito que yo traigo Fíjense bien, que todos lo conocen y lo están bailando El churubuey, lo tocan y lo bailan en todos los bailes El churubuey, es un pasito que gusta a chicos y grandes El churubuey Wey, wey, wey Se baile la hora, se enfrena, o también jala, o bien apreta O se baile la hora, se enfrena, o y ahora todos a bailar el churubuey Se baile la hora, se enfrena, o también jala, o bien apreta Se baile la hora, se enfrena, o y ahora todos a bailar el churubuey Oiganlo bien, este es el nuevo pasito que yo traigo Fíjense bien, que todos lo conocen y lo están bailando El churubuey, lo tocan y lo bailan en todos los bailes El churubuey, es un pasito que gusta a chicos y grandes El churubuey Wey, wey, wey Se baile la hora, se enfrena, o también jala, o bien apreta O se baile la hora, se enfrena, o y ahora todos a bailar el churubuey Se baile la hora, se enfrena, o también jala, o bien apreta O se baile la hora, se enfrena, o y ahora todos a bailar el churubuey El chulo güey, 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 güey Se bailela, o desenfrena, o también jala, o bien aprieta O se bailela, o desenfrena, o y ahora todos a bailar el chulo güey Se bailela, o desenfrena, o también jala, o bien aprieta O se bailela, o desenfrena, o y ahora todos a bailar el chulo güey Güey, güey, güey Esta es la historia de Nacho, el hijo de Doña Pancha Ellos vivían en un rancho entre becerros y vacas Un día lo vieron con hincha, la hija de Don Pancracio Se le llamó la bronca Nacho, pélate pa'l monte Nacho ¡Qué gacho Nacho! Se fue para Nueva York, se pasó de contrabando La quería ser de actor, ya me lo andaba linchando El inglés se le olvidó, cuando estaba Nacho Cuando la gente muy enojada lo sacaron a patadas ¡Qué gacho Nacho! Después lo vieron porque justo triste andaba trabajando Andaba cortando yardas junto con su primo Lacho Pero les cayó la mira cuando estaban botaneando Del susto casi se ahogaban, pélate pa'l monte Nacho Dicen que por Monterrey se hizo pasar por famoso Se compró un sombrero y botas Dijo que tocaba en bronco Pero un pan lo descubrió Y le habló a la policía Lo metieron a la cárcel Y ahí Nacho durmió un día ¡Qué gacho Nacho! También que por Veracruz andaba de pescador Lo subieron en un barco Lo pusieron al timón Una red se le atoró En las asfas del motor Todo el barco se le hundió Y lo mordió un tiburón ¡Qué gacho Nacho! Nacho desilusionado Decidió volver al rancho Ahí lo estaba esperando Doña Pancha y Don Pancracio Una para recibirlo Y el otro para casarlo Total, Nacho, no ve una Vela de pa'l monte Nacho ¡Qué gacho Nacho! ¡Qué gacho Nacho! ¡Qué gacho Nacho! ¡Ejepa! Mira, oye ¡Oye, oye, 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 oye! Mira, este baile es contagioso Mira, este baile es contagioso Oye, oye, de gozar las sonichosos Tienes que bailar, tienes que bailar, mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás y tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura, mueve ti y renueve sin tirar la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura, gira, 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 gira de locura ¡Yepa! Oye, oye Mira, está aquí un besinagoso Oye, este ritmo carencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozarla soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar, mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás, si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir, toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura, mueve tu renueve sin tirar la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura, gira, 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 gira de locura Yo, por un amor no tengo ninguna predilección Solo pido que en verdad me entregueme en su corazón Hoy les hablaré un poco de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso viva el amor, viva esta vida que el Creador nos dio Yo no creo en el error, creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor, viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Soy bohemio, no muy loco, apasionado de verdad En las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra, deshonestidad Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso viva el amor, viva esta vida que el Creador nos dio Yo no creo en el error, creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Y que viva el amor, viva el amor, viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Tengo una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza Tengo una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza Y que me para hasta la respiración, cuando me toca, me acaricia o me besa Tengo una chica que me sube, que me baja y que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Tengo una chica que me sube, que me baja y que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Y se me sube, se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampireza Y se me sube, se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampireza Chúpame donde tú quieres, chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mi me gusta, que me chupa, es que me chupa, es una vampireza Chúpame donde tú quieres, chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mi me gusta, que me chupa, es que me chupa, es una vampireza Tengo una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza Tengo una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza Y que me para hasta la respiración, cuando me toca me acaricia o me besa Tengo una chica que me sube y que me baja y que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Tengo una chica que me sube y que me baja y que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Y se me sube, se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampireza Y se me sube, se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampireza Y se me sube, chupame, chupame Chupame donde tú quieres, chupame aquí, chupame allá, no tengo miedo, a mí me gusta que me chupes, que me chupes, vampireza Chupame donde tú quieres, chupame aquí, chupame allá, no tengo miedo, a mí me gusta que me chupes, que me chupes, vampireza Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Vuelva paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Dame razones de mi cariño, que hace tiempo que lo perdí Dame razones de mi cariño, que hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya Ese cariño que yo te tengo, no creo que algún día podrás hallar Ese cariño que yo te tengo, no creo que algún día podrás hallar Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Dame razones de mi cariño, que hace tiempo que lo perdí Dame razones de mi cariño, que hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya Ese cariño que yo te tengo, no creo que algún día podrás hallar Ese cariño que yo te tengo, no creo que algún día podrás hallar Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Dame razones de mi cariño, que hace tiempo que lo perdí Dame razones de mi cariño, que hace tiempo que lo perdí Mueve la cadera chiquita ¡Tajor! 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 ¡Tijeríos! ¡Tajor! ¡Tajor! Y su estrecito Déjenle la pista a la tigereza Si la vino me enloquece con su forma de bailar Ella mueve la cadera con su ritmo sin igual Ábrale paso por favor porque ella quiere bailar Y disfrutar Así, así Mírala, mírala Y me enloquece con su forma de bailar Posa la minera Ay, cariño Y la tigresa ¿Dónde quedó? Uy, 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 uy Posa la mardin Uy, uy, uy Déjenle la pista a la tigereza Déjenle la pista a la tigereza Déjenle la pista a la tigereza Si la vino me enloquece con su forma de bailar Ella mueve la cadera con su ritmo sin igual Ábrale paso por favor porque ella quiere bailar Y disfrutar Y disfrutar Así, así Te he estado mirando Desde hace rato Que no estabas bailando ¿Qué te está pasando? Yo quiero bailar este cumbión Este nuevo ritmo sabroso Yo quiero bailar este cumbión Este nuevo ritmo sabroso Vamos a bailar Yo quiero bailar este cumbión Vuelta y vuerta Te quiero mirar Tu cara contenta Que te quiero dar Vuelta y vueltas Vamos a bailar Yo quiero bailar este cumbión Este nuevo ritmo sabroso Yo quiero bailar este cumbión Este nuevo ritmo sabroso Vamos a bailar Y ahora es tan triste Que te quiero dar Vuelta y vueltas Te quiero mirar, tu cara contenta que te quiero dar Vueltas y vueltas vamos a bailar Te he estado mirando desde hace rato ¿Qué no estabas bailando? ¿Qué te está pasando? Yo quiero bailar este cumbión, este nuevo ritmo sabroso Yo quiero bailar este cumbión, este nuevo ritmo sabroso Vamos a bailar, ya viste tan triste Te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar Tu cara contenta que te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Yo quiero bailar este cumbión, este nuevo ritmo sabroso Yo quiero bailar este cumbión, este nuevo ritmo sabroso Vamos a bailar Ya viste tan triste Te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar Tu cara contenta que te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Yo quiero bailar este cumbión, este nuevo ritmo sabroso Yo quiero bailar este cumbión, este nuevo ritmo sabroso Vamos a bailar ¡Jepa! Ahora sí se volaron la verdad Con esa moda de la pinifalda No dejan nada a la imaginación Pues si se agachan se le mira hasta la espalda Tengo una novia que se llama Reinalda También ella usa su minifalda Y cuando pasa compadre en el alma Le juro que hasta la lengua se me escala Le quedo así Reinalda, Reinalda Ya quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Con esa moda de la pinifalda Es un problema poderse agachar Al levantar una cosa se siente Como helicópteros al aterrizar Tengo una novia que se llama Reinalda También ella usa su minifalda Y cuando pasa compadre en el alma Le juro que hasta la lengua se me escala Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión DJ Númer 1 Aplausos